vamos a sacar hoy día la canción de canela bobby capó vamos con la estrofa la primera parte que dice así re re sostenido mi 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 si 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 la sol de mi 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 si 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 la sol y continuamos con re re sostenido mi cuatro veces si cuatro veces re agudo por tres tiempos re le mi 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 si 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 le ahora viene dos y dos y si si la la sol sol fa fa mi dos y dos y si la la sol sol fa fa mi continuamos con si la si la la sol sol fa fa sol la si la si la la sol sol fa fa sol la y repetimos la misma melodía para todas las estrofas en el caso del coro viene en esta forma con el grave le mi le mi le me le mi 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 le mí le men Y de nuevo Le, mi, le, mi Le, mi, le, mi Le, do, 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 si, le Y de nuevo la grave Le, do, 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 si, le Y ahora viene una pequeña variación que es do sostenido Re, fa natural Mi, dos veces Re, dos veces Do Continuamos Do, si, si, la, la, si, do, re, re sostenido Do, si, si, la, la, si, do, re, re Do, re, re, ¿no? Solo con uno natural y otro sostenido Y tocamos de nuevo el coro igual Re, mi, le, mi Re, mi, re, mi Le, mi, 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 le, mi Le, mi, le, mi Le, mi, le, mi Le, mi, le, mi Y cierras con Le, do, 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 si Sol Todas las tropas sonarían así Lo, do, 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 do ¡Gracias! Y el coro sonaría así ¡Gracias!